sonreí para mí misma porque me sentía agradecida tenía una cama y un trabajo el sol era excepcionalmente caliente darla no quería que me recogiera el pelo en una coleta parecía pensar que a los hombres les gustaba el pelo suelto desafortunadamente para mí estaba locamente caluroso hoy me aproximé al congelador por un cubito de hielo y lo froté en mi cuello hacia abajo permitiendo que se deslizara hacia mi camiseta estaba casi en el decimoquinto hoyo por tercera vez hoy esta mañana nadie había estado despierto cuando salí de mi habitación los platos vacíos se habían quedado sobre la barra lo había limpiado y tiré la comida de la cacerola que él había dejado fuera toda la noche me entristeció verla desperdiciada había olido tan bien anoche cuando llegué a casa luego tiré la botella de vino vacía y encontré unas copas fuera de la mesa junto al lugar donde había visto a rey con la mujer desconocida después de poner los platos sucios en el lavavajillas había abierto y limpiado las encimeras y gabinetes dudaba que rey se diera cuenta pero me hacía sentir mejor sobre dormir ahí gratis me detuve junto a un grupo de golfistas en el propines les había visto cuando estaban en el tercer hoyo compraron todas las bebidas y fueron realmente generosos con las propinas así que soporté su coqueteo no era como si uno de ellos realmente le fuera a pedir una cita a una chica del carro del campo de golf no era una idiota ahí está ella gritó uno de los tipos mientras me ponía junto a ellos y sonreía a mi chica favorita vuelta hace más calor que el infierno chica necesito una cerveza quizás dos aparqué el carrito y salí para rodearlo hasta la parte trasera y tomar su pedido quieres otra miller le pregunté orgullosa de recordar su último pedido sí nena me guiñó un ojo y cerró la distancia que había entre nosotros haciéndome sentir un poco incómoda yo quiero algo también jace apártate de las mercancías dijo otro tipo y yo mantuve una sonrisa en mi cara mientras les entregaba su cerveza y él me tendió un billete de 20 dólares quédate con el cambio gracias respondí metiendo el dinero en mi bolsillo miré a los otros tipos quién es el siguiente yo dijo un tipo con rizado cabello rubio corto y hermosos ojos azules agitando un billete quieres una corona verdad pregunté acercándome al congelador y sacando la bebida que había pedido la última vez creo que me he enamorado es preciosa y recuerda que cerveza bebo luego abre la maldita cosa para mí me di cuenta de que me estaba tomando el pelo mientras me ponía un billete en la mano y recogía la cerveza el cambio es tuyo preciosa descubrí que era de 50 mientras lo metía en mi bolsillo a estos chicos realmente no les importa ir tirando el dinero por ahí esa era una propina ridícula me sentí como si debiera decirles que no me dieran tanto pero decidí no hacerlo probablemente daban propinas como estas todo el tiempo cuál es tu nombre preguntó uno y me volví para ver al tipo con el cabello oscuro y la tez olivácea esperando para darme su pedido y escuchar mi respuesta berry respondí acercándome al congelador por una lujosa cerveza que él había pedido abrí la tapa y se la atendí tienes novio berry preguntó cogiendo la bebida de mi mano mientras frotaba un dedo a lo largo de un lateral de mi mano con una caricia no respondí poco segura de si lo mejor hubiera sido mentir en esta situación el tipo de un paso hacia mí y extendió su mano con el pago y la propina dentro de ella soy woods respondió esto encantada de conocerte woods tartamudía en respuesta la intensa mirada de sus ojos oscuros me estaba poniendo nerviosa podía ser peligroso y apestaba a colonia cara expertamente educado era una de esas personas guapas y él lo sabía que hacía coqueteando conmigo no es justo woods retrocede hermano vas por todas con esta solo porque tu papá es el dueño no significa que tengas prioridad el rubio con risos bromeó creo que estaba bromeando woods ignoró a su amigo y mantuvo su atención en mí la quiero hacerles de trabajar o no si entendí correctamente entonces el padre de woods era mi jefe no necesitaba estar pasando el tiempo con el hijo del propietario eso sería una cosa muy mala trabajo hasta el cierre expliqué y entregué la última de las cuatro cervezas y tomé su dinero porque no dejas que te recoja y te lleve por algo de comer dijo woods de pie muy cerca de mí si me giraba él estaría solo una respiración de distancia hace calor y ya estoy agotada todo lo que quiero es darme una ducha y descansar una cálida respiración cosquilló contra mi oído y me estremecí mientras gotas de sudor rodaban por mi espalda estás asustada de mí no lo estés soy inofensivo no me sentiría segura de qué hacer con él no era buena con la cosa del coqueteo y estaba bastante segura de que él era un experto en eso nadie no había coqueteado conmigo en años una vez que rompí con caín mis días habían sido consumidos con la escuela y luego con mi madre no tenía tiempo para nada más los chicos no se tomaban la molestia conmigo no me das miedo es solo que no estoy acostumbrada a este tipo de cosas contesté educadamente no sabía cómo responder apropiadamente qué tipo de cosas preguntó con curiosidad finalmente me volví para mirarle de frente chicos y coquetear al menos eso es lo que creo que está pasando soné como una idiota la sonrisa que lentamente se fue extendiendo por el rostro de woods hizo que quisiera arrastrarme debajo del carro de golf y esconderme estaba fuera de mi liga sí, esto es definitivamente coquetear y cómo es que alguien tan jodida e increíblemente linda como tú no está acostumbrada a esta clase de cosas me tensé ante sus palabras y sacudí la cabeza tenía que llegar al decimosexto hoyo simplemente he estado ocupada los últimos años si no necesitan nada debo irme los golfistas del hoyo 16 probablemente estén enfadados conmigo ahora woods asintió con la cabeza y se apartó un paso no he terminado contigo, ni por asomo pero te dejaré volver al trabajo me apresuré a volver al lado del conductor del carro y me subí el del siguiente hoyo era un grupo de hombres cansados y enrojecidos nunca en mi vida había deseado ser mirada lujuriosamente por tipos viejos pero al menos ellos no coqueteaban cuando salí hacia mi camioneta esa noche me sentí aliviada de no ver ninguna señal de woods debería haber sabido que él solamente bromeaba había hecho un par de cientos de dólares en propinas hoy y decidí permitirme tomar una comida real y estaba bien me detuve junto a la ventanilla de pedidos de un mcdonald's y pedí una hamburguesa con queso y papas fritas las comí felizmente en el camino de vuelta a casa de rey no había coches aparcados fuera esta noche no volvería a pillarle teniendo sexo esta noche por otra parte podría haber traído a alguien aquí en su coche caminé al interior y me detuve en el vestíbulo ninguna televisión ningún sonido en absoluto pero la puerta había estado desbloqueada no había tenido que usar la llave escondida de la que me había hablado wow, había sudado demasiado hoy tenía que tomar una ducha antes de irme a la cama encontré la cocina y comprobé el pórtico delantero para asegurarme de que estaba libre de aventuras amorosas y conseguir una ducha sería fácil me metí en mi habitación y agarré los viejos boxers de Caín y un top con el que dormía por la noche Caín me los había dado cuando éramos jóvenes y tontos él había querido que durmiera con algo que era suyo había estado durmiendo con ellos desde entonces aunque ahora eran mucho más estrechos de lo que eran entonces había desarrollado curvas desde que tenía 15 años tomé una profunda respiración de aire del océano y salí al exterior esta era mi tercera noche aquí y todavía no había bajado hasta el agua llegaba a casa tan cansada que no había tenido la energía suficiente para salir ahí bajé los escalones y puse mi pijama en el baño antes de quitarme las zapatillas de tenis la arena estaba aún caliente del calor del sol caminé en la oscuridad hasta el agua de la orilla y se precipitó en mi encuentro el agua fría se estrelló contra mí y contuve la respiración pero dejé que el agua salada cubriera mis pies la sonrisa de mi madre mientras me hablaba de la vez que jugó en el océano destelló en mi memoria y alcé la cabeza hacia el cielo y sonreí estaba finalmente aquí estaba aquí por ambas un sonido desde la izquierda interrumpió mis pensamientos me giré para mirar hacia abajo a la playa justo cuando la luz de la luna se libraba de las nubes y rey destacaba en la oscuridad corriendo una vez más sin camiseta los pantalones que llevaba colgaban bajo en sus estrechas caderas y era hipnótica la forma en que su cuerpo se veía mientras corría hacia mí no estaba segura de si debí moverme o fue él quien lo hizo sus pies fueron disminuyendo la velocidad y luego se detuvo a mi lado el sudor en su pecho brillaba a la luz por extraño que parezca quería acercarme y tocarlo algo en su cuerpo como el suyo hacía que no pudiera ser desagradable era imposible ah, has vuelto dijo mientras tomaba unas pocas respiraciones profundas oh, acabo de salir de trabajar respondí intentando con fuerza mantener mis ojos apartados de su pecho así que conseguiste un trabajo sí, ayer donde no estaba segura sobre cómo me sentía diciéndole demasiado no era un amigo y era obvio que nunca le consideraría familia nuestros padres podrían estar casados pero no parecía que él quisiera tener nada que ver con mi padre o conmigo en el Galveston Country Club respondí las cejas de Rake se alzaron y se acercó un paso hacia mí deslizando una mano bajo mi barbilla y alzó mi rostro ¿estás usando rímel? dijo estudiándome sí solté mi barbilla de su agarre él podía permitirme dormir en su casa pero no me gustaba que me tocara o quizás me gustaba que me tocara ese era el problema no quería que me gustara que me tocara ¿te hace parecer más de tu edad? di un paso hacia atrás e hizo una lenta evaluación de mi ropa ¿eres la chica del carrito del club de golf? dijo simplemente alzando la vista para volver a mirarme ¿cómo lo sabes? agitó una mano hacia mí el atuendo pequeños pantalones blancos estrechos y un polo es el uniforme estaba agradecida por la oscuridad estaba segura de que estaba ruborizada ¿estás consiguiendo un jodido éxito financiero, verdad? preguntó en un tono divertido conseguí más de 500 dólares en propinas en dos días tal vez eso no fuera un éxito financiero para él pero lo era para mí me encogí de hombros ¿estarás aliviado de saber que estaré fuera de aquí al menos de un mes? no me respondió enseguida probablemente debería dejarle y conseguir mi ducha empecé a decir algo cuando él dio un paso para acercarse a mí probablemente debería estarlo aliviado, quiero decir jodidamente aliviado pero no lo estoy no estoy aliviado, Barry hizo una pausa y se inclinó hacia abajo para susurrar en mi oído ¿por qué es eso? quería alcanzarle y agarrar sus brazos para evitar acorrucarme en el suelo en un momento de sentimentalismo pero me contuve mantén la distancia conmigo, Barry no quieres acercarte demasiado anoche tragó ruidosamente la noche pasada está obsesionándome sabiendo que estabas viéndome me vuelve loco así que mantente alejada estoy haciendo mi mejor esfuerzo para mantenerme alejado de ti se giró y volvió corriendo a la casa mientras yo me quedaba ahí de pie intentando no fundirme en un charco en la arena ¿qué había querido decir con eso? ¿cómo supo que lo estaba viendo? cuando vi la puerta de la casa cerrarse detrás de él caminé de vuelta y conseguí mi ducha sus palabras iban a mantenerme despierta la mayor parte de la noche oh mantenerme alejada de Rick no era exactamente fácil ya que vivíamos bajo el mismo techo incluso si él intentaba mantener la distancia chocábamos entre sí también evitó el contacto visual conmigo pero eso solo me hacía sentirme más fascinada con él dos días después de nuestra conversación en la playa me acerqué a la cocina después de comer mi sándwich de mantequilla de maní y fue recibida por otra mujer medio desnuda su pelo era un desastre pero incluso despeinada ella era atractiva odiaba a las chicas como esas la chica se volvió para mirarme su expresión de sorpresa rápidamente cambió a molesta batió sus pestañas y luego colocó una mano en su cadera ¿acabas de salir de la despensa? sí acabas de salir de la cama de Rick le contesté salió de mi boca antes de que pudiera detenerme Rick ya me había informado que su vida sexual no era asunto mío necesitaba callarme la chica levantó ambas cejas perfectamente depiladas y luego una sonrisa divertida cruzó sus labios no no es que no quisiera entrar en su cama si él me dejara pero no le cuentes a Gerald agitó una mano como si fuera a espantar a una mosca no importa él probablemente ya lo sabe wow estaba confundida así que acabas de salir de la cama de Gerald le pregunté dándome cuenta nuevamente de que no era asunto mío pero Gerald no vivía aquí así que tenía curiosidad la chica pasó la mano a través de sus desordenados rizos castaños y suspiró zip o al menos de su antigua cama su antigua cama repetí el movimiento en la puerta del pasillo atrapó mi atención y mis ojos se encontraron con los de Rake me observaba con una sonrisa de superioridad en sus labios estupendo me había escuchado entrometiéndome quería mirar hacia otro lado y fingir que no había preguntado a la chica si ella había estado en su cama el conocido brillo en sus ojos me dijo que eso sería inútil por favor no dejes que yo te detenga Berry continúa interrogando a la invitada de Gerald estoy seguro de que a él no le importará dijo lentamente Rake cruzó sus brazos sobre su pecho y se apoyó en el marco de la puerta como si estuviera poniéndose cómodo agaché mi cabeza y caminé hacia la basura para limpiar las migas de pan de mis dedos mientras organizaba mis pensamientos no quería continuar esta conversación mientras Rake escuchaba me hacía parecer demasiado interesada en él algo que él no quería buenos días Rake gracias por dejarnos dormir aquí anoche Gerald bebió demasiado como para manejar todo el camino de regreso a su lugar dijo la chica oh así que esa es la historia mierda ¿por qué permití que mi curiosidad se apoderara de mí? Gerald sabe que tiene una habitación cuando lo quiera dijo Rake pude verlo apartarse del marco de la puerta y caminar hacia la encimera por el rabillo de mi ojo su atención estaba en mí ¿por qué no dejaba de pasar esto? podría dejarlo silenciosamente bien creo que voy a ir a buscarlo entonces la voz de la chica sonó insegura Rake no respondió y yo no miré atrás a ninguno de ellos dos la chica tomó eso como la señal para marcharse y yo esperé hasta que escuché sus pasos en las escaleras antes de mirar por encima de Rake la curiosidad mató al gato dulce Berry susurró Rake mientras caminaba más cerca de mí ¿creías que había tenido otra pijamada? ¿tratabas de descubrir si estuvo en mi cama toda la noche? hijo eso tragué saliva pero no dije nada con quien me acueste no es asunto tuyo ¿no hemos pasado por esto antes? me las arreglé para sentir si tan solo me dejara ir yo nunca hablaría con otra chica que estuviera en su casa Rake estiró el brazo y enrolló un mechón de mi cabello alrededor de su dedo no quiere saber de mí puedes pensar lo que quieras pero no es así te lo aseguro si no fuera tan maldita mente hermoso y no estuviera delante de mis narices entonces sería más fácil creerle pero cuanto me aparta de él más me intriga no eres lo que yo esperaba me gustaría que lo fueras sería mucho más fácil dijo en voz baja luego soltó mi cabello y se giró y se fue caminando cuando cruzó la puerta que conducía al pórtico trasero dejé escapar la respiración que había estado conteniendo ¿qué quiso decir? ¿qué había él esperado? esa noche cuando llegué a casa del trabajo Rake no estaba ahí abrí mis ojos y volví la mirada hacia el pequeño reloj despertador en la mesita de noche eran más de las 9 de la mañana había dormido bien estirándome extendí la mano y encendí la luz me había duchado anoche así que estaba limpia había hecho más de mil dólares esta semana decidí que podía comenzar a buscar apartamentos hoy si seguía así la próxima semana podría ser capaz de conseguir un propio lugar me pasé las manos a través de mi cabello y traté de domarlo antes de levantarme pensaba tumbarme en la playa por un rato esta mañana no lo había hecho aún hoy podría disfrutar del océano y el sol por primera vez saqué mi maleta debajo de la cama y busqué dentro por mi bikini blanco y rosado era el único que tenía para ser honesta lo utilicé muy poco el patrón de encaje blanco y el ribete rosado se veían bien con mi color de piel colocándomelo decidí que era más revelador de lo que recordaba o mi cuerpo había cambiado desde la última vez que lo había usado saqué una camiseta sin mangas de mi maleta y la deslicé sobre el bikini y agarré el protector solar lo había comprado después de mi primer día de trabajo era una obligación para mi trabajo apagué la luz y me dirigí hacia la despensa y después entré en la cocina ¡Santo infierno! ¿Quién es esa? preguntó un chico más joven sorprendiéndome cuando di un paso hacia la luz eché un vistazo al extraño sentado en el bar mirando boca abierta a la nevera donde Gerald estaba sonriendo ¿sales de esa habitación vestida así cada mañana? preguntó Gerald no esperaba que alguien estuviera aquí ¡ahm! no normalmente estoy vestida para el trabajo le contesté cuando un bajo silbido procedió del chico más joven en el bar no podía tener más de 16 ignora al idiota que está controlado por las hormonas en el bar ese es Will su madre y Georgia son hermanas así que de una jodida manera indirecta es mi primo más pequeño vino aquí anoche después de huir por enésima maldita vez y Rake me llamó para venir por él y llevar su trasero loco a casa ¿Rake? ¿por qué el sonido de su nombre hacía que mi corazón se acelerara? porque él era injustamente perfecto ese era él porque sacudí mi cabeza para aclarar mis pensamientos de Rake oh es un placer conocerte Will sorry Barry Rake se ha compadecido de mí hasta que pueda conseguir mi propio lugar oye puedes venir a casa conmigo no te haré dormir debajo de las escaleras ofreció Will no pude evitar sonreír ese tipo de coqueteo inocente sí lo comprendía gracias pero no creo que tu madre aprecie eso estoy bien bajo de las escaleras la cámara es cómoda y no tengo que dormir con mi pistola Gerald soltó una risita y los ojos de Will se agrandaron ¿tienes un arma? preguntó Will con una voz temerosa ahora sí que la has hecho será mejor que lo saque de aquí antes de que se enamore de ti respondió Gerald tomando la taza que acababa de llenar de café se dirigió a la puerta diciendo vamos Will antes de que vayas a despertar a Rake y tenga que lidiar con su mal geniado trasero Will miró a Gerald y luego a mí como si su corazón se hubiera roto era lindo ahora Will dijo Gerald en un tono más demandante oye Gerald lo llamé antes de que alcanzara la puerta se volvió hacia mí ¿sí? oh gracias por la gasolina te lo pagaré tan pronto como llegue mi cheque Gerald sacó de su cabeza no, no lo harás sería una ofensa pero de nada me guiñó un ojo y luego le lanzó una mirada de advertencia a Will antes de dejar la cocina le dije adiós con la mano a Will me encargaría de cómo pagarle a Gerald sin ofenderlo más tarde tenía que encontrar una manera en este momento tenía otro plan hice mi camino hacia las puertas que conducían afuera era el momento de disfrutar mi primer día de playa y me tumbé en la toalla que había tomado del cuarto de baño tendría que lavarla esta noche era la única cosa que tenía para secarme y ahora estaba cubierta de arena pero valía la pena la playa estaba tranquila no estábamos cerca de otras casas así que este tramo estaba vacío sintiéndome valiente tiré de la camiseta sin mangas y la metí debajo de mi cabeza entonces cerré los ojos y dejé que el sonido de las olas del mar rompiendo contra la orilla me arrullaran hasta dormir por favor dime que te aplicaste bloqueador solar una voz profunda me inundó y me acerqué hacia ella la limpia fragancia masculina era deliciosa necesitaba estar más cerca abriendo mis ojos parpadeé al brillante sol y cubrí mis ojos para ver a Rake sentado a mi lado sus ojos estudiándome cualquier calor o el humor en su voz pude haberlo imaginado porque él estaba molesto ¿estás usando bloqueador solar o no? me las arreglé para sentir y luego sentarme bien odiaría ver que esa suave y cremosa piel se tornara rosa él pensaba que mi piel era suave y cremosa wow sonó como un cumplido pero no estaba segura de si dar las gracias fuera lo más apropiado yo me puse un poco antes de venir aquí continuó mirándome luché con la urgencia de tomar mi camiseta y deslizarla sobre mi bikini yo no tenía el tipo de cuerpo de las chicas con las que él salía no me gustaba sentirme como si estuviera comparándome ¿no te toca trabajar hoy? preguntó negué con la cabeza es mi día libre ah ¿y cómo va el trabajo? wow él estaba siendo amable bueno un poco al menos no me evitaba tan tonto como parecía yo quería su atención había un magnetismo con él que no podía explicar cuanto más tenía la distancia yo quería estar más cerca la dio su cabeza y arqueó una ceja como si estuviera esperando que yo dijera algo oh esperen ¿me había hecho una pregunta? maldición esos ojos plateados suyos wow era muy difícil concentrarse ¿qué? le pregunté sintiendo mi rostro calentarse se rió ¿qué? ¿cómo te está yendo en el trabajo? preguntó suavemente tenía que dejar de ponerme en ridículo cerca de él ok enderecé mis hombros va bien me gusta mucho rey sonrió con suficiencia y miró por encima del agua apuesto a que sí me detuve y pensé sobre ese comentario y luego pregunté ¿qué? ¿qué se supone que significa eso? rey dejó que su mirada siguiera la pista abajo por mi cuerpo y luego la subió lamenté no haberme puesto de nuevo mi camiseta ¿sabes cómo te ves Barry? por no mencionar tu maldita sonrisa dulce los golfistas te están dando buenas propinas tenía razón sobre las propinas también él me incomodaba con su mirada yo quería que le gustara mirarme pero también me aterrorizaba cuando lo hacía que si lo hacía cambiar de opinión acerca de mantener su distancia ¿podía seguirle el ritmo? nos sentamos en silencio durante un rato mientras él mantenía su mirada fija al frente noté que pensaba algo su mandíbula se estaba apretando y había una línea arrugándose en su frente volví a pesar de todo lo que yo había dicho no podía pensar en algo que pudiera haberlo molestado ¿cuánto hace que tu mamá murió? preguntó volviendo su mirada hacia mí no quería hablar acerca de mi mamá no con él sin embargo respondí ignorando que su pregunta era ruda hace 36 días su mandíbula se apretó como si estuviera enojado por algo y su ceño se hizo más profundo ¿tu papá sabía que ella estaba enferma? wow otra pregunta que no quería responder sí él sabía además lo llamé el día en que ella murió no me respondió le dejé un mensaje el hecho de que nunca me devolvió la llamada me dolía mucho de admitir ¿lo odias? preguntó Rake quería odiarlo solo había causado dolor en mi vida desde el día en que mi hermana murió pero era difícil él era la única familia que tenía a veces respondí Rake asintió y extendió la mano y enganchó su dedo meñique con el mío no dijo nada pero no tenía que hacerlo esa pequeña conexión decía demasiado quizás yo no conocía a Rake bien pero él estaba metiéndose bajo mi piel bueno habrá una fiesta esta noche es de Janet el cumpleaños de mi hermana siempre le doy una fiesta puede que no sea tu lugar pero estás invitada a asistir si así lo quieres ¿su hermana? ¿él tenía una hermana? pensé que era hijo único ¿no era Janet la chica que había sido tan grosera la noche que llegué? ¿tienes una hermana? Rake se encogió de hombros ¿sí? ¿por qué Gerald dijo que él era hijo único? esperé que me lo explicara pero no dio más detalles así que decidí preguntar ¿Gerald dijo que eres hijo único? Rake se tensó luego sacudió la cabeza mientras su dedo dejaba el mío y se volvió para mirar el agua Gerald no debería contarte mis asuntos no importa qué tan condenadamente mal quiera entrar en tus bragas Rake se puso de pie y no me miró y se dirigió hacia la casa algo sobre Janet estaba fuera de mis límites no tenía ni idea ni de qué era pero estaba definitivamente fuera de estos no debí de haber sido tan entrometida me puse de pie y me dirigí hacia el agua estaba caliente y necesitaba algo que me sacara de mi mente a Rake cada vez que dejaba que mi guardia bajara un poco cerca de él me recordaba por qué necesitaba mantenerme firme en mi lugar el tipo era extraño sexy espléndido y delicioso pero extraño me senté en mi cama escuchando las risas y la música en la casa había cambiado de opinión acerca de asistir a la fiesta todo el día la última vez que había decidido ir me había puesto el último vestido que tenía era un vestido rojo que abrazaba mi pecho y caderas y luego colgaba sobre un corte baby doll a la mitad del muslo compré este vestido cuando Caín me invitó al baile de graduación luego él fue nominado para rey y Grace Ann Henry fue nominada para la reina ella había querido ir al baile con mi novio y él me había llamado preguntándome si estaba bien si él iba con ella en vez de conmigo todo el mundo sabía que ellos ganarían y pensaba que estaría bien que fueran juntos yo estuve de acuerdo y colgué de nuevo mi vestido en mi armario esa noche alquilé dos películas e hice brownies mi mamá y yo vimos comedias románticas y comimos brownies hasta que estuvimos llenas esa fue una de las últimas veces que recuerdo que ella no estaba tan enferma de la quimio y podía realmente comer dulce como brownies esta noche saqué el vestido de mi maleta no era caro para los estándares de esta gente en realidad era bastante simple el material rojo era de gasa suave eché un vistazo abajo a los tacones plateados de mi mamá que había conservado fueron los que ella usó el día de su boda siempre los había amado nunca los usó de nuevo pero los mantuvo guardados en una caja envuelta bueno me arriesgué a la gran posibilidad de salir ahí y ser humillada yo no encajaba con ellos nunca encajé en mi escuela tampoco mi vida solo era un gran momento incómodo tenía que aprender a encajar dejar de ser la chica torpe que había sido excluida en la escuela secundaria porque tenía asuntos más importantes de pie me pasé la mano sobre mi vestido para alisar las arrugas y estar sentada pensando sobre si debía o no unirme a la fiesta podría caminar por ahí quizás tomar una bebida y ver si alguien me hablaba si era un completo desastre siempre podía volver corriendo hasta aquí ponerme mi pijama y acurrucarme en la cama este era un buen paso para mí abriendo la puerta de la despensa me acerqué a la cocina muy agradecida de que no hubiera nadie en ahí salir de la despensa sería un poco difícil de explicar pude oír la voz de Gerald riendo en voz alta y hablándole a alguien en la sala de estar él podría hablarme me sentiría cómoda con Gerald tomando una respiración profunda caminé fuera de la cocina y tomé el pasillo hacia el vestíbulo rosas blancas y cintas plateadas estaban en todas partes me recordaba una boda en vez de una fiesta de cumpleaños la puerta principal se abrió asustándome me detuve y observé a unos familiares ojos ahumados encontrándose con los míos mi rostro se sintió caliente cuando los ojos de Woods tomaron una larga y lenta apreciación de mí Barry dijo cuando sus ojos finalmente hicieron su camino de vuelta a mi rostro no creía que esto fuera posible de ser más sexy estaba equivocado diablos chica te arreglas bien el tipo con cabello rubio rizado y ojos azules me sonrió no podía recordar su nombre ¿me lo había dicho? gracias me las arreglé para hablar con borronca estaba siendo torpe de nuevo esta era mi oportunidad de encajar tenía que esforzarme no sabía que Rick había comenzado de nuevo a jugar golf o estás aquí con alguien más confundida me tomó un momento entender el significado de las palabras de Woods cuando comprendí que él pensaba que yo estaba aquí con alguien que conocí en el trabajo sonreí ese no era el caso en absoluto oh no no estoy aquí con alguien Rick es ahum bien la madre de Rick está casada con mi padre ay tenía que explicarlo la lenta sonrisa de Woods se hizo más grande mientras caminaba hacia mí en serio estás haciendo que su hermanastra trabaje en el club chasqueó la lengua el chico no tiene modales si yo tuviera una hermanastra como tú la mantendría encerrada todo el tiempo hice una pausa y estiró la mano para rozar su pulgar sobre mi mejilla me quedaré contigo por supuesto no querrás estar sola él estaba definitivamente coqueteando fuertemente me sentía fuera de mi ligue con esto él tenía demasiada experiencia necesitaba un poco de espacio esas piernas tuyas deberían venir con una advertencia imposible no tocar su voz bajó un grado y miré por encima de su hombro para ver que el rubio nos había dejado estás ¿están tus amigos o con Rush o Janet? pregunté recordando el nombre de que Gerald usó para presentarnos la primera noche Woods se encogió de hombros Janet y yo tenemos una amistad complicada Rake y yo nos conocemos de toda la vida Woods deslizó una mano detrás de mi espalda sin embargo apuesto todo lo que tengo a que Janet no es tan fan tuya no estaba segura nosotras no habíamos tenido ningún contacto desde esa primera noche en realidad no nos conocemos le dije Woods frunció el ceño en serio eso es raro Woods estás aquí gritó una mujer mientras entraba en la habitación él volvió su cabeza para ver a una pelirroja con largos rizos gruesos y un cuerpo lleno de curvas apenas cubierto con un raso negro esta sería mi distracción comencé a caminar lejos y volver a la cocina mi momento de valentía se había ido Woods cerró la mano sobre mi cadera sosteniéndome firmemente en el lugar Lani fue todo lo que dijo Woods en respuesta sus grandes ojos marrones pasaron de él a mí observé impotente como ella tomó su mano establecida en mi cadera esto no era lo que yo quería tenía que encajar ¿quién es ella? replicó la chica sus ojos estaban ahora analizándome se trata de Barry la nueva hermana de Rake respondió Woods en un tono aburrido los ojos de la muchacha se entrecerraron y luego se echó a reír no lo es usa un vestido de mala calidad y zapatos incluso más baratos esta chica quien dice ser está mintiéndote pero siempre ha sido débil en cuanto se trata de una cara bonita ¿no es así Woods? ¿en serio? debí de haberme quedado en mi habitación ¿por qué no regresas a la fiesta y encuentras a un chico estúpido a quien encajarle las garras Lani? Woods se movió hacia la puerta donde la mayoría de la fiesta estaba pasando con sus manos todavía firmes en mi cadera forzándome a ir con él creo que debería de ir a mi habitación no debí de haber salido aquí esta noche dije tratando de detener nuestra entrada en la fiesta no necesitaba entrar ahí con Woods algo me decía que sería una mala idea ¿por qué no me muestras tu habitación? me gustaría escapar también sacudí mi cabeza no hay suficiente habitación para ambos Woods se echó a reír e inclinó su cabeza para decirme algo al oído mientras mis ojos se encontraban con la mirada plateada de Rake él me estaba mirando fijamente no parecía nada feliz había sido su invitación por educación y no perfectamente planeada yo lo había malinterpretado necesito irme no creo que Rake me quiera aquí me giré y levanté la vista hacia Woods y sacudí de su brazo no tiene sentido estoy seguro de que está muy ocupado como para preocuparse por lo que estás haciendo además ¿por qué no te querría en la fiesta de su otra hermana? ahí estaba la cosa de la hermana de nuevo ¿por qué Gerald me había dicho que Rake no tenía hermanas? Janet era obviamente su hermana yo ah bien el hecho de que no me considerara como de la familia solo soy el pariente indeseado del nuevo esposo de su madre de hecho solo estaré aquí por un par de semanas más hasta que pueda mudarme por mi cuenta soy un habitante indeseado en esta casa forcé una sonrisa esperando que Woods pillara la idea y me dejara ir no hay nada sobre ti que sea indeseado ni siquiera Rake es tan jodidamente ciego dijo Woods acercándose a mí otra vez mientras yo me alejaba ven aquí Barry el tono demandante de Rake provino detrás de mí mientras una mano grande se deslizaba alrededor de mi brazo y me jalaba contra él no esperaba que vinieras esta noche la advertencia en su tono me decía que yo había malinterpretado su invitación su invitación no fue sincera lo siento pensé que dijiste que podía venir susurré avergonzada de que Woods estuviera oyendo esto y que otros estuvieran mirando la primera vez que decidí ser valiente y salir de mi caparazón y esto pasa no esperé que te aparecieras vestida así respondió con una mortal calma sus ojos se encontraban todavía dirigidos hacia Woods que está mal con mi ropa mi mamá se había sacrificado por mí para tener este vestido y nunca me lo había puesto 70 dólares era mucho dinero para nosotras cuando ella me lo compró estaba harta de este estúpido montón de niños malcriados actuando como si yo estuviera usando algo repulsivo amaba este vestido amaba estos zapatos mis padres habían sido felices y estuvieron enamorados una vez estos zapatos eran parte de eso malditos todos ellos que se vayan al infierno me solté de rake y me dirigí a la cocina si él no me quería aquí para que sus amigos se rieran de eso entonces debió de haberme lo dicho en su lugar me había hecho sentir como una idiota ¿cuál es tu jodido problema hombre? preguntó Woods con furia no miré atrás esperaba que ellos se agarraran a golpes esperaba que Woods rompiera la odiosa y perfecta nariz de rake lo dudaba ya que aunque rake fuera uno de ellos él lucía muy poco sofisticado Barry espera gritó Gerald y yo quise ignorarlo pero era lo más cercano que tenía un amigo aquí disminuí el paso cuando llegué al vestíbulo lejos de todos los espectadores y dejé que de Gerald me alcanzara eso no fue lo que tú crees que fue dijo Gerald viniendo detrás de mí quería reírme él se encontraba muy cegado con lo que su hermano respecta no importa no debería de haber venido debí de haber sabido que él no me estaba invitando en serio desearía que hubiera sido claro diciéndome que me quedara en mi habitación donde él quería que me quedara no entiendo sus juegos de palabras espeté y seguí hacia la cocina directo a la bodega él tiene problemas le concederé eso pero te estaba protegiendo en su extraña jodida madera dijo Gerald cuando mi mano encontró la fría manija de metal en la puerta de la bodega sigue pensando lo mejor de él Gerald eso es lo que los buenos hermanos hacen respondí y tiré de la puerta y la cerré detrás de mí después de unas profundas respiraciones para aliviar el dolor en mi pecho entré en mi habitación y me hundí en la cama las fiestas no eran lo mío esta era la segunda en la que había estado y en una y la primera no había sido mucho mejor de hecho era probablemente la peor había ido para sorprender a Cain y yo fui la sorprendida lo encontré en la habitación de Jamie Kirkman con sus pechos desnudos en la boca no estaban teniendo sexo pero definitivamente iban a llegar a eso cerré la puerta silenciosamente detrás de mí y huí por la puerta trasera algunas personas me vieron y supieron que había entrado Cain apareció en mi casa una hora después rogándome que lo perdonara y llorando mientras se arrodillaba le había amado desde que tenía 14 años y le di mi primer beso no podía odiarlo solo lo dejé ir ese fue el final de nuestra relación alivié su conciencia y quedamos como amigos algunas veces él se quebraba y me decía que me amaba y que quería volver pero casi todo el tiempo tenía una chica diferente en el asiento de su mustang yo era solo un recuerdo de la infancia esta noche nadie me había traicionado solo había sido humillada inclinándome me quité los zapatos de mi madre y los colgué con cuidado en la caja ella siempre los había guardado ahí luego los puse de regreso en mi maleta no debí de haberlos usado esta noche la próxima vez que use sus zapatos sería especial sería para alguien especial lo mismo sería para este vestido cuando volviera a usarlo sería para alguien que me amara y pensara que yo era hermosa la etiqueta del precio en mi vestido no importaría me estiraba para bajar la cremallera cuando la puerta se abrió y el umbral estuvo lleno con rake un muy furioso rake él no dijo nada y dejé que mis manos cayeran a mis costados no me quitaría mi vestido todavía di un paso adentro y cerró la puerta detrás de él era muy grande para esta pequeña habitación tuve que retroceder y me senté en la cama para así no tocarnos ¿cómo es que conoces a Woods? gruñó confundida levanté la vista hacia él y me pregunté por qué no le gustaba que conociera a Woods ¿no eran amigos? ¿era eso? ¿no me quería alrededor de sus amigos? bueno su padre es el dueño del club de campo él juega golf yo sirvo las bebidas ¿por qué usaste esto? preguntó con voz fría y dura esa fue la gota que derramó el vaso me puse de pie otra vez luego me levanté de puntillas para así estar a la altura de su cara porque mi madre me lo compró para usarlo fui plantada y nunca tuve la oportunidad esta noche me invitaste y yo quise encajar así que lo usé usé lo mejor que tenía lo siento si no fue lo suficientemente lindo ¿sabes qué? me importa una mierda tú y tus arrogantes y malcriados amigos todo lo que necesitan es dejar de pensar en ustedes mismos al menos en un minuto empujé su pecho con mi dedo y lo miré retándolo a decir una palabra más sobre mi vestido Rake abrió su boca y luego en sus ojos se apretaron y sacudió la cabeza joder gruñó entonces abrió de golpe sus ojos y sus manos estuvieron repentinamente en mi cabello y su boca sobre la mía no sabía cómo reaccionar bueno sus labios eran tan suaves pero demandantes mientras me la mía y mordesqueaba mi labio inferior luego tiró de mi labio superior en su boca y lo chupó gentilmente he deseado probar este dulce labio carnoso desde que entraste en mi sala murmuró antes de deslizar su lengua en mi boca mientras yo suspiraba con sus palabras él sabía como a menta y algo delicioso mis rodillas se debilitaron y me estiré y agarré sus hombros para mantenerme firme luego su lengua acarició la mía como si me pidiera que me uniera a él pasé mi lengua por su boca y entonces mordesqueé gentilmente su labio inferior un pequeño gruñido salió de su garganta y la siguiente cosa que supe es que estaba recostada en la pequeña cama detrás de mí el cuerpo de rey cayó sobre el mío y la dureza que sabía que estaba entre sus piernas presionó sobre mis rodillas mis ojos se rodearon detrás de mi cabeza y oí un indefenso gemido que salía de mis labios dulce muy dulce susurró rey contra mis labios antes de retirar su boca y saltar alejándose de mí sus ojos se enfocaron en mi vestido noté que ahora estaba por mi cintura y mis bragas estaban a la vista carajo maldijo entonces golpeó una mano contra la pared antes de abrir la puerta y salir como si el diablo lo estuviera persiguiendo la pared se sacudió con fuerza que usó al cerrarla no me moví no podía mi corazón latía rápidamente y tenía un familiar dolor entre mis piernas me había excitado antes cuando veía sexo en la televisión pero nunca tan intensamente estaba tan cerca él no quería que esto le gustara pero le gustó sentí eso pero también la había visto teniendo sexo con otras sabía que ayer en la noche tuvo sexo con otra chica y luego se deshizo de ella conseguir que rey se pusiera duro no era un gran reto de hecho yo no había conseguido nada él solo estaba molesto porque había sido yo quien lo excitó dolía saber que él me despreciaba tanto que no quería pensar que yo era atractiva el latido entre mis piernas lentamente desapareció cuando la realidad se instaló rey no quería tocarme él había estado furioso porque le gusté aún excitado fue capaz de alejarse de mí tenía la sensación que yo estaba en una minoría la mayoría de las chicas que lo querían lo conseguían no podía permitirse ensuciarse conmigo yo era la pobre basura blanca con quien él estaba atascado hasta que yo consiguiera el dinero suficiente para mudarme rodé en la cama y me acorroqué en una bola tal vez usaría este vestido otra vez ahora me traía más recuerdos tristes era hora de empacarlo para siempre esta noche sin embargo dormiría usándolo esta sería mi despedida en un sueño una donde yo era lo suficientemente para que un chico me deseara la casa una vez más estaba destrozada cuando desperté la mañana siguiente esta vez dejé el desorden y me apresuré para ir a trabajar no quería llegar tarde necesitaba este trabajo ahora más que nunca mi padre aún no había llamado para ver cómo me encontraba y yo estaba bastante segura de que rey no había hablado con su madre o mi padre ya que él no los había mencionado no quería preguntarle por ello porque no quería que su ira hacia mí fuera dirigida hacia mi padre existía una buena probabilidad de que rey me dijera que me fuera cuando regresara hoy a casa no parecía muy contento conmigo cuando salía anoche de mi habitación y yo le devolví el beso y lamí su labio ay dios en qué había estado pensando en realidad no pensé nada ese era el problema rey colía demasiado bien y también sabía muy bien yo no fui capaz de controlarme ahora había una buena probabilidad de que encontrara mi equipaje en el pórtico cuando volviera a casa por lo menos tenía dinero para quedarme en un motel vestida con mis pantalones cortos y mi polo subí las escaleras de la oficina hacia la puerta principal necesitaba fichar mi entrada y conseguir las llaves para el carrito de bebidas Darla ya estaba adentro comenzaba a pensar que vivía ahí estaba aquí cuando me iba y cuando llegaba todos los días sin embargo su pequeña e impetuosa personalidad asustaba apenas quiere saludarla y ya estaba ladrándote órdenes ella tenía el seño fruncido hacia una chica que había visto antes estaba apuntándola con su dedo casi gritando no puedes acostarte con los miembros del club esa es la primera regla tú firmaste los papeles Betán sabes las reglas el señor Woods llegó aquí esta mañana haciéndome saber que su padre no estaba contento con este giro de los acontecimientos solo tengo tres chicas en los carritos si no puedo confiar en que dejes de acostarte con los miembros entonces tendré que despedirte esta es la última advertencia ¿me entiendes? la chica sonrió si tía Darla lo siento murmuró su largo cabello oscuro estaba recogido con una cola de caballo y su polo azul mostraba unos pechos muy grandes luego estaban sus largas piernas bronceadas y su trasero redondo y era la sobrina de Darla interesante la mirada enfadada de Darla se desplazó hacia mí y dejó escapar un suspiro de alivio que bien que estés aquí Barry quizás puedes hacer algo con esta sobrina mía ella está en periodo de prueba porque al parecer no puede dejar de enredarse con los miembros del club mientras está trabajando no estamos en un burdel somos un club de campo será tu compañera durante la próxima semana para que la vigiles de cerca ella debe de aprender de ti el señor Woods canta alabanza sobre ti está muy contento con el trabajo que estás haciendo y me pidió que te permitiera trabajar en el comedor por lo menos dos días a la semana ahora estoy buscando otra chica para el carrito así que no puedo darme el lujo de despedir a Betan dijo el nombre de su sobrina con un gruñido y la miró nuevamente la chica bajó la cabeza avergonzada sentí pena por ella me aterraba alterar a Darla no podía imaginarme ser gritada así sí señora le contesté mientras ella sostenía las llaves del carrito hacia mí las tomé y esperé a que Betan se acercara a mí ve con ella ahora niña no te quedes aquí haciendo pucheros debería de llamar a tu papá y decirle lo que estás haciendo pero no tengo el valor de romper el corazón de mi hermano así que ve ahí y aprende algunos buenos modales Darla señal a la puerta y no esperé más tiempo corrí hacia la puerta bajé las escaleras me gustaría ir a buscar el carrito de bebidas para alistarlo y esperar ahí a Betan oye espera llamó la chica detrás de mí me detuve y le devolví la mirada mientras ella corría para alcanzarme lo siento fue brutal allí me gustaría que no hubieras visto ni escuchado eso ella era agradable está bien le contesté algo no 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 Gracias.